PASO CERRADO. PUS, DE REGRESO CON USTEDES Y LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY, QUE RECIBIREMOS CON LA CITA DEL EMPRESARIO ESTADOUNIDENSE J.P. MORGAN. DICE, UN HOMBRE SIEMPRE TIENE DOS RAZONES PARA LO QUE HACE, UNA BUENA Y LA VERDADERA. QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO NO TENGO LA CULPA DE LAS ESTUPIDEZES DE LOS DEMÁS. UNA COSA SI, LO MÍO ES MÍO Y NO PIENSO COMPARTIRLO CON NADIE EN MÁS. MI ÚNICO HERROR HA SIDO ENAMORARME DEL HOMBRE EQUIVOCADO Y AHORA LA VIDA ME QUIERE COBRAR LAS FACTURAS. BUENAS TARDES Y BIENVENIDAS. BUENAS TARDES, DOCTORA POLO. JESSICA, ESTÁS DEMANDANDO A MIRIAM. DESCRIBEME QUIÉN ES O CÓMO LA CONOCES, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. CLARO QUE SÍ, DOCTORA. VINE, YO DEMANDO A ESTA MUJER, YO PIDO UNA ORDEN DE DESALOJO DE UNA PROPIEDAD DE MI DIFUNTO MARIDO, QUE A MÍ ME PERTENECE. ¿Y ELA QUIÉN ES? ELA VIENE A SEGÚN SER LA SEGUNDA ESPOSA. ¿CÓMO QUE LA SEGUNDA ESPOSA? SÍ, MÍRE, ES UNA LARGA HISTORIA. LO QUE PASA ES QUE MI MARIDO ACABE DE FALLECER HACE DOS MESES. A ÉL LO MATAN EN PRISIÓN. ¡OH! YO LO CONOZCO A ÉL HACE SEIS AÑOS EN MÉXICO. HICIMOS UNA RELACIÓN MUY PRONTO. ÉRAMOS AMIGOS, ERA UN HOMBRE MÁS MAYOR QUE YO. OK. Y ÉL A LOS SEIS MESES ME PROPONE MATRIMONIO. NOS CASAMOS EL... ¿EN MÉXICO SE CASARON? EL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 2011. OK. DE HECHO, AQUÍ TENGO EL ACTA DE MATRIMONIO. NO SÉ SI LE GUSTARÍA VERLA. SÍ, DÉJAME VERLA, POR FAVOR. CLARO QUE SÍ, CON PERMISO. ENTONCES, SE CASAN EN DICIEMBRE PRIMERO DEL 2011 EN MÉXICO. SÍ, CON PERMISO. ASÍ ES, DOCTOR. PERFECTO. AQUÍ ESTÁ EL CERTIFICADO DE MATRIMONIO EN TIJUANA. PERFECTO. ¿QUÉ PASÓ ENTONCES? ENTONCES, NOS CASAMOS, ESTE, VIVÍAMOS... YO VIVÍA EN TIJUANA. ÉL ME COMPRÓ UNA FINCA MUY GRANDE EN TIJUANA. Y ÉL SIEMPRE ESTUVO VIAJANDO. YO SABÍA QUE ÉL ESTABA EN COSAS RARAS. MÁS O MENOS ME DABA UNA IDEA QUE ÉL ESTABA CON EL NARCOTRÁFICO. MI FAMILIA, AMISTADES, MUCHAS PERSONAS SABÍAN QUIÉN ERA. DE HECHO, MUCHAS FAMILIARES MÍOS SE ALEJARON DE MÍ POR LA SITUACIÓN Y POR LAS AMISTADES Y EN TODO LO QUE ÉL ESTABA RODEADO. Y YO AL SERSE MUJER, PUES TAMBIÉN CORRÍA RIESGO. ENTONCES, A ÉL SE VIENE... CUANDO YO ME CASO CON ÉL, ESA MINMA NOCHE, ÉL SE VA, DE REPENTE SE VA, DICE QUE TIENE UN PROBLEMA, VIAJA PARA SAN DIEGO, PERO ÉL REGRESA EL OTRO DÍA Y PUES NOS VAMOS A CANCUN, A LA RIBERA MAYA, ALLÁ FUNDO... DE LUNA DE MIEL. DE LUNA DE MIEL, EXACTAMENTE. PERO ESTUVO AUSENTE LA NOCHE DE BODAS. SÍ, SÍ. ESTUVO AUSENTE. ES QUE ÉL SIEMPRE ESTABA ASÍ, YENDO Y VINIENDO, YENDO Y VINIENDO. O SEA QUE TÚ ESTABAS ACOSTUMBRADA A ESTE TIPO DE COMPORTAMIENTO. ÉL ME DABA TODO, ÉL ME DABA TODO, NO VOY A QUEJARME, ME TENÍA COMO UNA REINA, COMO UNA PRINCESA, ME DABA LUJOS, CARROS, VIAJES, TODO LO QUE YO PIDÍA. OK. TODO. ERA DIFÍCIL ESTAR CON UNA PERSONA ASÍ, PERO ME ACOSTUMBRÉ A ESA VIDA. CLARO. ENTONCES, HACE DOS MESES, A ÉL LO MATAN EN PRISIÓN. ¿Y POR QUÉ ESTABA EN PRISIÓN? PORQUE A ÉL LO AGARÓ LA DEA. ¡Ah! A ÉL LO AGARÓ LA DEA, Y ÉL ESTANDO EN PRISIÓN, YA TENÍA VARIOS AÑOS, PERO ÉL ME HABLÓ, SE COMUNICÓ CONMIGO, A MÍ ÉL ME PIDE SOLAMENTE QUE ME ENCARGUE DE SU MAMÁ, QUE ME ENCARGUE DE SU MAMÁ Y QUE YO NO SALIERA. OK. ENTONCES... ¿A CUÁNTOS AÑOS LO CONDENARON CUANDO FUE ARRESTADO? A ÉL LO CONDENARON A 25 AÑOS DE PRISIÓN, ERA DEMASIADO, ERA DEMASIADO Y PÚS ÉL NO ESTABA CONFORME, DE HECHO ÉL TENÍA UN PLAN, ESTE, ME COMENTÓ EN CIERTO MOMENTO, PERO ANTES DE TODO ESO ÉL LO MATAN. EL CASO ES QUE YO RECIBO UNA LLAMADA DE UN ABOGADO Y ME DICE QUE TENGO QUE VIAJAR PARA SAN DIEGO PORQUE HAY UNA HERENCIA. LLEGO, LLEGO Y CUANDO DISCUTIMOS LA HERENCIA, ENTRA ESTA MUJER DE LA NADA, YO JAMÁS EN MI VIDA LA HABÍA VISTO, JAMÁS. LLEGA ESTA MUJER Y ME DICE QUE TAMBIÉN ES LA ESPOSA DE MI ESPOSO. ENTONCES ME QUEDO, ¿CÓMO QUE ERES LA ESPOSA? ME DICE, SÍ, YO TAMBIÉN ESTOY CASADA Y TAMBIÉN TENGO DERECHOS. SE ARMA TREMENDO PANCHO AHÍ, DE HECHO ME INSULTA, ME DICE QUE ME LARGUE, QUE LA ESPOSA ES ELLA, YO LE INSULTO A ELLA, LA CACHETEÉ, ELLA ME GOLPEÓ, NOS SACAN, SE HIZO TREMENDO. YO LO QUE QUIERO QUE ELLA SE VAYA DE LA PROPIEDAD QUE A MÍ ME PERTENECE COMO SU LEQUÍTIMA ESPOSA. ¿DEJÓ TESTAMENTO? SÍ. ¿Y DÓNDE ESTÁ EL TESTAMENTO? LO TENGO YO. AH, OK, PERFECTO. OK. ¿CÓMO RESPONDE, MIRIAN? PUES DA LA CASUALIDAD, DOCTORA, QUE YO TAMBIÉN ME CASÉ EL PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 2011. EL HOMBRE SE CASÓ EL MISMO DÍA CON LAS DOS. CLARO QUE NO, DOCTOR. PERO QUÉ PROLÍFICO EL HOMBRE. ÉL DIJO, YO, ESTE DÍA ME CAE MUY LINDO, ES PRECIOSO DÍA, ME VOY A CASAR DOS MESES. NO, ELLA TIENE QUE ESTAR LOCA. AQUÍ TENGO LAS PRUEBAS. VEN, ACÉRCATE, POR FAVOR. ESTÁ LOCA, DOCTORA. PERMISO. ESTÁ LOCA. BUENO, AQUÍ HAY UN CERTIFICADO DE MATRIMONIO DE EL CONDADO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA. PERO HIJA QUE NO ES FALSO, LO ESTOY MIRANDO, ES UN CERTIFICADO DE MATRIMONIO, IGUAL CON LOS RÉCORD Y TODO, EL MISMO DÍA SE CASÓ. AQUÍ LO BUENO, INTERESANTE, ES QUE LOS CERTIFICADOS ESTOS NO TIENEN LA HORA DEL CASAMIENTO. QUIZÁS SERÍA INTERESANTE, PERO PUEDE QUE ESTÉ EN EL REGISTRO TAMBIÉN DE CUANDO EMITIERON, ET CÉCÉ. OK, Y ENTONCES HAY UN TÍTULO DE UNA PROPIEDAD CON UN VALOR BIEN BUENO, DE 975.000 DÓLARES. SÍ, ESA ES LA CASA QUE YO ESTOY PELEANDO. MI CASA. ES MI CASA, PORQUE TÚ ERES... ES MI CASA, TÚ NO TIENES NADA QUE HACER EN ESA CASA, ES MI CASA, NO SÉ TÚ QUIEN SEA. ESTO ESTÁ AL NOMBRE DE ÉL, LA PROPIEDAD ESTÁ AL NOMBRE DE ÉL. EXACTAMENTE. Y ENTONCES LUEGO ÉL DEJA UN TESTAMENTO QUE DICE, YO, SERGIO, DEJO MI PROPIEDAD UBICADA EN CALIFORNIA, A MIRIAN CHAVEZ. TÚ ERES MIRIAN CHAVEZ. ADEMÁS DE LOS DOS AUTOS, UN *** y UN ***, LE DEJO UNA CUENTA BANCARIA CON UN BALANCE DE 180.000 DÓLARES, EL CUAL UTILIZARÁ PARA ORIENTACIONES QUE POSTERIORMENTE LE INDIQUÉ. ÉL TE DEJO INDICACIONES. POR OTRA PARTE, LA FINCA UBICADA EN CERRO PRIETO DE TIJUANA, VALORADA EN UN MILLÓN, LA DEJO A JESSICA, QUE ERES TÚ. ADEMÁS DE LOS ANIMALES, MAQUINARIA, AGRÍCOLA Y OTRAS PERTENENCIAS QUE ESTÁN DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. O SEA QUE ÉL LE DEJO A CADA UNA DE USTEDES PROPIEDADES DEL MISMO VALOR. SÍ, DOCTORA, PERO YO ME CASÉ PRIMERO. ¿CÓMO ELLA VA A VENIR A QUERERME DICIR ESO? ¿NOS CASAMOS EL MISMO DÍA? CLARO QUE NO, YO SOY SU PRIMERA ESPOSA, OK? Y YO YA HABLÉ, DOCTORA, ME GUSTARÍA COMENTARLE ALGO. YO HABLÉ CON UN ABOGADO QUE ES AMIGO MÍO EN MÉXICO Y A MÍ ME DIJO QUE YO POR SER LA PRIMERA ESPOSA, A MÍ ME CORRESPONDE TODO. YO TE VOY A SER SINCERA, YO PRACTIQUÉ MUCHOS AÑOS EN EL ÁREA DE FAMILIA Y EN UN CASO COMO EL QUE ESTOY VIENDO AQUÍ, PRESENTE, A MÍ ME PARECE QUE LOS DOS MASTRIMONIOS QUEDAN INVÁLIDOS, PORQUE EL SEGUNDO MATRIMONIO INVÁLIDA AL PRIMER MATRIMONIO. Y ENTONCES, HABRÍA QUE, PUES, NO SÉ, NO ES FÁCIL, ES UN CASO CLARAMENTE DE VIGAMIA, PERO EN EL CASO DE QUÉ INTELIGENTE, UN MATRIMONIO EN UNA JURIDICCIÓN Y SE ENCARGÓ DE TI EN TODO, A UNA PROPIEDAD, A UN VALOR, Y DESPUÉS TENÍA A SU OTRA PERSONA ACÁ EN SAN DIEGO. SÍ, PERO ES QUE... ¿TÚ NO SOSPECHABAS DE QUE ELLA EXISTÍA? NO, PORQUE ÉL SE LA PASABA CONMIGO TODO EL MES Y SOLAMENTE IBA A MÉXICO A VER A SU MAMÁ, QUE ERA LO QUE ÉL ME DECÍA POR 4, 5 DÍAS SOLAMENTE. NO, MIJA, VER A SU ESPOSA, TÚ LO QUE ACASO TE TENÍA A TI DE PROSTITUTAS EN MÉXICO. MOMENTO, OK, MOMENTO, Y TÚ NO TENÍAS NI LA MENOR IDEA DE ELLA. PERO ÉL SE PASABA MUCHO TIEMPO FUERA. SÍ, PORQUE TENÍA VARIOS NEGOCIOS, TENÍA NEGOCIOS POR TODO MÉXICO, ESTABA VIAJANDO TODO EL TIEMPO. Y TE DECÍA QUE ERA NEGOCIOS. SÍ, ESO ES LO QUE ÉL ME DECÍA A MÍ. Y TÚ LE CREÍAS TAMBÉN. ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS? YO. HACEMOS UN CORTO RECESO Y CONTINUAMOS CON MÁS DE ESTE CASO. CLARO QUE SO. NO ME DIGA QUE TÚ ERES LA TERCERA ESPOSA DE SERGIO PORQUE ESTO SERÍA YA DE LOS MÁS DESCABELLADOS. NO, YO SOY LA HIJA LEGÍTIMA DE SERGIO. TÚ HAS DE BEH PUESTO DE ACUERDO A ELLA. SI NO TE DIJO QUE ESTABA CONMIGO, ¿CÓMO TE VA A DECIR QUE TENÍA UNA HIJA? NO, TÚ HAS DE BEH PUESTO DE ACUERDO A ELLA. CASO CERRADO. CASO CERRADO. Ay, SERGIO, SERGIO, QUÉ MALITO TÚ ERAS. TREMENDO. YÉSICA DEMANDA A MIRIAM, EXIGE QUE ESTA DESALOJE Y LE ENTREGUE LO QUE ELLA CONSIDERA ES UNA HERENCIA QUE LE DEJÓ SU ESPOSO SERGIO, QUE FALLECIÓ HACE DOS MESES EN PRISIÓN Y ELLA TAMBIÉN ES SU ESPOSA. TÚ NO TE SOSPECHABAS QUE ESTE HOMBRE TENÍA UNA VIDA APARTE? NO, PORQUE ÉL SIEMPRE SE LA PASABA CONMIGO. ÉSTE, LE DIGO, YO SABÍA QUE ÉL ANDABA TRABAJANDO PERO TODO EL TIEMPO SIEMPRE ESTABA CONMIGO. CLARO QUE NO. TODO EL TIEMPO, CÁLLATE. CLARO QUE NOS TAMBIÉN PASABA EL TIEMPO CONMIGO CON SU MADRE. OK, MOMENTO, ¿CÓMO TÚ LO CONOCISTE? ESPERA, JESSICA, ¿CÓMO LO CONOCISTE? A ÉL, A SERGIO LO CONOCÍ DESPUÉS DE QUE MATARON A MIS PADRES. LOS MATARON POR UN ASUNTO DE CUENTAS ENTRE NARCOS. A LOS LOS MATAN, A MÍ ME VIOLAN, ME GOLPEAN, ME DEJAN EN EL HOSPITAL POR VARIAS SEMANAS Y AHÍ ES CUANDO YO CONOZCO A SERGIO. ÉL RESULTÓ SER UN GRAN AMIGO DE MI PADRE Y ÉL FUE EL ÚNICO QUE ESTUVO PARA MÍ EN TODO ESO. NOS CONOCIMOS, COMO ÉL ERA UN POCO MAYOR QUE YO, PUES YO LO MIRABA COMO UN PADRE, PERO DESPUÉS DE A LARGO TIEMPO ME FUI INAMORANDO DE ÉL. ÉL A MÍ ME TRATABA COMO SU REINA, COMO ES. NO, MÁS BIEN TE HA DEBE TRATADO COMO UNA PIRUJA. ESO HA DEBE SIDO TÚ, UNA PIRUJA. ESO HA DEBE SIDO, UNA PIRUJA. ESO HA DEBE SIDO. DOS MUJERES QUE NO SE CONOCÍAN, NO SABÍAN DE LA EXISTENCIA LA UNA DE LA OTRA, ESTÁN AQUÍ INSULTÁNDOSE POR UN CANALLA QUE LAS ENGAÑÓ A LAS DOS. PERO ESO SE ME HACE TAN CHOCANTE VERLAS PELEAR A USTEDES POR UN TIPO QUE ERA UN CANALLA. NO TE PUDO HABER TRATADO NUNCA A TI COMO PRINCESA NI A TI TAMPOCO, PORQUE UN HOMBRE QUE NO TIENE DIGNIDAD Y QUE ENGAÑA A LAS MUJERES DE ESA MANERA, NO PUEDE TRATAR A NADIE BIEN. LAS COMPRABA CON PLATA, SÍ, ESO ES OTRA COSA. PASEMOS AL TESTIGO POR FAVOR DE LA DEMANDADA. QUIÉ TESTIGO? QUIÉN ES ELLA? AHORITA VAS A VER QUIÉN ES. HOLA BUENAS TARDES. ¿CUÁL ES TU NOMBRE? MI NOMBRE ES VANESSA. VANESSA NO ME DIGA QUE TU ERES LA TERCERA ESPOSA DE SERGIO PORQUE ESTO SERÍA YA LO MÁS DESCABELLADO. NO, YO SOY LA HIJA LEGÍTIMA DE SERGIO. LA HIJA LEGÍTIMA DE SERGIO. ¿QUÉ ACABAS A DECIR? YO SOY HIJA DE SERGIO. ¿DE DONDE SALES TÚ? ¿QUÉ TE PASA? A VER, EXPLÍCAME POR FAVOR. ESO ESTÁ LOCA. PORQUE HACE UNOS AÑOS ESTA SEÑORA MIRIAM ME BUSCA Y ME DICE QUE TENGO UNA HERENCIA. PARA ESTO HACE TIEMPO ATRÁS MI MADRE METIÓ UN CHILD SUPPORT A SERGIO. PORQUE HACE UN CHILD SUPPORT A SERGIO. NO CREYÓ QUE YO FUERA SU HIJA ENTONCES PIDE UN ADN QUE PUEDO MOSTRARLE PRUEBAS. OK. ESO ES MENTIRA, DOCTORA. ÉL NO TENÍA NINGUNA HIJA. AHÍ ESTÁN LAS PRUEBAS. ¿CÓMO VA A SER MENTIRA? TÚ HAS DEBER PUESTO DE ACUERDO A ELLA. SI NO TE DIJO QUE ESTABA CONMIGO, ¿CÓMO TE VA A DECIR QUE TENÍA UNA HIJA? NO, TÚ HAS DEBER PUESTO DE ACUERDO A ELLA PARA QUE ME QUIERA CONTÍ. OK, UN MOMENTO, YES. PUES, MIRA, AQUÍ HAY UN RESULTADO DE ADN, AHÍ LO ESTÁS VIENDO, DONDE HAY UN 99.99%. Y SI TU MAMÁ METIÓ LA ACCIÓN DE MANUTENCIÓN DE MENORES Y SE LA ESTABAN PAGANDO, ESTO FUE EL RESULTADO DE ESO. Y SI TÚ ESTABAS RECIBIENDO LA MANUTENCIÓN DE SERGIO, ERA PORQUE ERA TU PADRE BIOLÓGICO. Y LEGALMENTE YA LO DEBEN HABER RECONOCIDO. EN DADO CASO, IGUAL SE DESAPARECE. YO NO CONVIVÍ CON ÉL. MI MADRE MUERE, HACE UNOS AÑOS MURIÓ, ENTONCES YO ME ENFRENTÓ A LA CALLE SOLA. LA VERDAD, VIVÍ MUY MAL. ME ENCONTRABA EN LAS PEORES SITUACIONES Y LLEGUÉ HASTA LA PROSTITUCIÓN. EN ESE MOMENTO, EN MI PEOR ESTANCIA DE VIDA, VIENE MIRIAM A AYUDARME. ME BRINDA SU APOYO, ME DICE QUE MI PADRE ME DEJA UNA HERENCIA. GRACIAS A DIOS ENCUENTRO, ME AYUDO A BUSCAR UN DEPARTAMENTO. AHORITA ESTOY EMPEZANDO DE CERO, ESTOY EN LA ESCUELA. LA VERDAD ES QUE ESTOY MUY AGRADECIDA. O SEA QUE TÚ TE ENCARGASTE DE ENTREGARLE A ELLA LO QUE ÉL DESIGNÓ PARA ELLA. ASÍ ES. LO QUE ESTA MUJER NO SABE ES QUE CUANDO A ÉL LO METEN A LA CÁRCEL, YO ERA LA ÚNICA PERSONA QUE IBA A VERLO. YO PAGUÉ ABOGADOS, SIEMPRE IBA A VISITARLOS. Y EN UNA DE ESAS VISITAS QUE FUI, ÉL ME CONFESÓ QUE TENÍA UNA HIJA. EN NINGÚN MOMENTO ME DIJO QUE... CÁLLATE. CÁLLATE. NO, ELA EXISTÍA. CÁLLATE. UN MOMENTO. NO SE INSULTEN. HABLEMOS. SI ESTAMOS... AHORA ESTAMOS CONOCIENDO A SERGIO. YO ENTIENDO, DOCTORA. ESTAMOS CONOCIENDO A SERGIO. TÚ NO CONOCÍAS A SERGIO. YA ES ENVIDIOSA. Y TÚ TAMPOCO LO CONOCÍAS. Y TÚ NO LO CONOCÍAS. OK. ESTAMOS CONOCIENDO A SERGIO DESPUÉS DE MUERTO. ESTO ME PARECE UN BUEN TEMA PARA UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN. VAMOS A TRAER A LA DOCTORA LICE SIERRA PARA HABLAR UN POCO DE LA LEGALIDAD DE ESTE CASO. DOCTORA, YO... DE LAS FICCIONES LEGALES. DIME. PERDÓN. YO LA VERDAD ES QUE CONSIGUERO QUE POR SER... EN VISTA DE QUE SUS MATRIMONIOS PUEDEN SER ANULADOS POR LO QUE USTED COMENTABA ANTERIORMENTE, PUES YO SÉ POR SER DE SANGRE LEGÍTIMA, YO SOY LA HEREDERA. CLARO QUE NO. TÚ ESTÁS LOCA. PERO SI YA ÉL TE DEJÓ LO TUYO, YA TÚ LO RECIBISTE. TÚ LO QUE HACER AQUÍ, ÍA. PERO TODO EL MUNDO QUIERE MÁS. NO, NO, NO. CUANDO HAY DINERO, TODO EL MUNDO QUIERE MÁS. CUANDO HAY DINERO, TODO EL MUNDO QUIERE MÁS. TÚ YA LLEVISTE TU DINERO. TÚ YA LLEVISTE TU DINERO. TE PUEDE QUEDAR CON SU CASA. AH, NO, QUE UDED LE QUIERE TIRAR A LA DE TIJUANA. YO QUIERO QUE ELLA VENDA LA CASA DE TIJUANA. QUE, ¿QUÉ? TÚ ERES UNA INTERESADA. Y QUE YO, SU PRIMERA ESPOSA, LE DEJAR. OK. DAMA, POR FAVOR, VAMOS A HABLAR CON LA ABOGADA LICENCIERA. Y QUE ES LO QUE PELEAS INTERESADA. DAUTORA, PARA MÍ ESTOS, LOS DOS MATRIMONIOS SERÍAN ANULABLES. BUENO, GENERALMENTE CUANDO SEGUIMOS LO QUE ES LEY DE INMIGRACIÓN Y COMO LO APLICAN PARA LO QUE ES UN MATRIMONIO VÁLIDO, EL PRIMER MATRIMONIO ES EL VÁLIDO, ES EL SEGUNDO. YA NO TENÍA LA CAPACIDAD DE CASARSE. PERO ESO NO QUIERE DECIR QUE LA SEÑORA NO TIENE DERECHO A NADA. PORQUE ELLA FUE VÍCTIMA DE LA VIGAMIA. EL TENÍA CONOCIMIENTO, FUE UN FRAUDE TOTAL DE PARTE DE ELL. Y LAS CORTES TIENE DISCRECIÓN PARA OTORGAR UN PORCENTAJE A LA SEÑORA QUE VIVIÓ VARIOS AÑOS CON ELL, PAGÓ ABOGADOS. PERO TÚ DICES DE LA SEGUNDA MUJER. DE LA SEGUNDA VEZ POSIBLE, POR DISCRECIÓN SE PUEDE, HABLANDO DE LOS AÑOS DE CONVIVENCIA. AHORA BIEN, EL TIENE EL DERECHO DE DESHACER CON SU PARTE DE SU PROPIEDAD MATRIMONIAL COMO EL DESEA. SI EL DEJÓ UNA PARTE A SU HIJA. QUE YA SE LA DEJÓ Y ELLA SE LA ENTREGÓ. Y POR LEGAR DE CALIFORNIA ES ASÍ TAMBIÉN. ¿CÓMO QUE ES ASÍ TAMBIÉN? O SEA QUE ELLA TENÍA DERECHO... AL 50% DE UNA CASA MATRIMONIAL, LA 50% QUE ERA DE ÉL. O SEA QUE ELLA TUVIERA PARTE DE LAS DOS CASAS. DE LA DE TIJUANA Y DE LA DE CALIFORNIA. PERO ALLÍ YA SE LE ENTREGÓ SU PARTE, ELLA ESTÁ DICIENDO QUE SE LE ENTREGÓ, ENTONCES, ¿CÓMO A MÍ ME VA A DEJAR SIN MI CASA? CLARO QUE NO, NO VOY A ACCEDER A ESTO. ¿ERES UNA INTERESADA? ¿Y TÚ QUÉ ERES, UNA PROSTITUTA? AQUÍ NADIE TIENE QUE ACCEDER A NADIE. USTEDES HAN VENIDO AQUÍ PARA QUE YO TOME LA DECISIÓN DE ESTE CASO. MIRA LO QUE YO LES VOY A DECIR. SI YO ERA UN SINVERGUENZOTE, PERO TENÍA UN SENTIDO DE LA JUSTICIA MUY SIMPÁTICA. Y YA NO ESTÁ ACÁ. ¿QUÉ MÁS DA QUE EL MATRIMONIO ERA VÁLIDO? SI EL TUYO ERA VÁLIDO, EL ESTA NO ERA VÁLIDO, AQUÉ ERA INVÁLIDO, LA HIJA QUE NO LO RECONOCIÓ, QUE DESPUÉS LO RECONOCIÓ PORQUE LA MANUTENCIÓ. ¿QUÉ MÁS DA? AL FINAL SERGIO HIZO UNA DIVISIÓN DE SUS PROPIEDADES EQUITATIVAS ENTRE LAS MUJERES QUE AMABA. A TODITAS LAS CONSIDERÓ. A LA DE TIJUANA, A LA DE SAN DIEGO, Y HASTA LA HIJA QUE HABÍA ABANDONADO POR EL MUNDO, TAMBIÉN LE DEJÓ UNA PROPIEDAD. BENDITO SEA SERGIO, QUE TUVISTE ESA ECUANIMIDAD Y ESA JUSTICIA DE HACER UNA DIVISIÓN EQUITATIVA DE TUS BIENES ENTRE LAS MUJERES QUE AMASTE TANTO. PERO QUE DIOS TE JUZGUE CON PIEDAD Y MISERICORDIA. LE NIEGO LAS DEMANDAS A TODAS. Y LES DIJO QUE VIVAN FELICES CON LO QUE TIENEN Y CON LO QUE CADA CUAL HE HEREDÓ DEL BENDITO SERGIO. HE DICHO YA, NO SE TE HARÍA GUSTO, PERO ESO ES LA DECISIÓN DEL CASO Y YO LA ENCUENTRO TAN EQUITATIVA COMO EL HOMBRE QUE AMASTE Y SE CASÓ CONTIGUO EL PRIMERO DE DICIEMBRE ANTES DE CASARSE CON ELLA. HE DICHO QUE CASO SE DAN. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESE LO MÁS QUE PUEDA. RESPETEN PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS APARE. NOS VEMOS EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS POR ACOMPAÑARME. DÍA Y GRACIAS POR ACOMPAÑARME. DÍA Y GRACIAS POR ACOMPAÑARME.